¿Qué es el doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón? Que nos corrija como si fuera un examen. Yo voy a repetir, porque usted tiene en el área que le voy a plantear, conocimientos que quisiera que usted coja el examen y empiece, eso no va, esto va a corregir. Y lo digo porque mi temor es caer en el error que caen muchos y que Carlos nunca ha caído. Prefiere gaguear frente a un tema que pueda pensarse que él está manejando sin conocimiento. Carlos Alonso es periodista, es locutor y tiene todo el derecho por las dos cosas de analizar cualquiera. Pero teme mucho caer en o la parcialidad o el error de entender que esa condición le da conocimiento de todo. Y a veces pues le da trabajo el poner el huevo. En este caso yo no tengo el problema que tiene Carlos, porque yo no temo dar una opinión política, yo no soy imparcial. Yo lo que trato es de captar lo que la gente quiere, lo que la gente dice, pero lo separo de lo que yo quiero. Es decir, una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que quiero y lo especifico muy bien. En este caso lo que quiero es ponerte algo, primero del tema de lavado y luego hablar un poco de Haití porque es obligado. Mira, Germania Montaz fue prácticamente directora de impuestos internos mientras Juan se llevaba a cabo un proceso de trasplante cardíaco. Fue mucho tiempo subdirectora y ella adquirió mucho conocimiento en el cargo. En estos días hizo dos participaciones públicas, una en la Z y otra en síntesis. Y dijo dos cosas que yo pude escuchar porque no me senté a escucharla entera. Una fue el que a veces le estaban dando, me parece que fue así, como mucha preponderancia al ministerio público en cosas que son muy de la parte fiscal o de la parte gubernamental. Y recuerdo, usted estuvo en ese momento un tiempo en el Banco Central, que cuando vino el proceso de los bancos comerciales, el Banco Central sin ningún tipo de empacho ni lo ocultó, fue al ministerio público y fue a la judicatura donde se iban a conocer esos casos y le suministró información y le suministró información y equipo y facilidades para poder entender el proceso bancario. Porque juzgar delito bancario simplemente por apreciación o porque me parece que es culpable o inocente o porque no hay la prueba, pero la prueba tiene que juzgarla lo que usted a mí me dijo cuando se nombraron los miembros de la Cámara de Cuentas. Es que tienen que haber abogados, pero tienen que haber más que abogados, contadores. Y lo hablamos hasta de la Junta Central en ese momento, uno me dice, mira, lo principal es contar los votos, tiene que haber un contador, un contador público en la Junta. Y Germania decía eso, pero también dijo, voy a decir algo que no va a gustar mucho. En un momento de crisis, durante un solo periodo presupuestario, que es el 2022, yo creo que el 4% se debe dejar tranquilo y no inventar ni que subirlo en este momento, en que se sabe que si se sube va a ser difícil conseguir los fondos para conseguir eso. Y ella fue muy específica. Entonces, basado en eso, digo, voy a consultarle a Terrero lo siguiente, porque además el licenciado tiene algunas superespecialidades de la contaduría. Por ejemplo, él estudió después mucho el lavado de activos. Yo creo que la Procuraduría, el Gobierno Central, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos deben de revisar bien lo que son las operaciones antilavados. ¿Por qué? Porque primero, ellos manejan instituciones que ellos las autorizaron, para comenzar. Por tanto, si las autorizaron, se supone que las supervisan, ¿o no? Si las autorizaron, las supervisan. Y entonces, yo creo que en este mundo globalizado, la corrupción está globalizada, el delito está globalizado, la delincuencia está globalizada, que es uno de los problemas que tenemos con Haití, que va a irse, que estas bandas se globalicen. Entonces, el lavado, el crecimiento de un país económico, la economía de una nación, la evasión, el temor, el temor a decir claramente, yo me defiendo de algo que no me gusta, que es pagar impuestos. Que la gente no lo dice, pero es así. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no consta, y esa gente no sabe, que cuando tienen, no sé si fue con usted, no, fue con Feli. Feli y yo fuimos a un juego al Yankee Stadium, y nos fuimos a comer a Alto Manhattan. Y le preguntamos al dueño del, creo que estaba Soriano comiendo con nosotros, y le preguntamos al dueño, ¿cómo está la cosa? Me dice, mira, la economía de Alto Manhattan, de nosotros los dominicanos, depende mucho de la DEA, digo, de la DEA. Dice, sí, cuando la DEA afloja, las ventas suben, y cuando la DEA aprieta, se nos pone la cosa difícil. Él, para nosotros, que sabíamos parte de ello, no nos extrañó, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque el menudeo, el menudeo es un negocio, aunque nunca se habla de los mayoristas, porque se supone que los mayoristas son sacrosantos allá, no hay un señor Smith nunca que es mayorista, sino es un colombiano, es un dominicano, es un vecino. El menudeo está en Alto Manhattan, pero si tú los ves y tú te paras como me paras, yo, ven acá, ¿a quién tú le vendes? O a los americanos que vienen ahí de New Jersey, cruzan el puente y vienen y nos compran la droga. Es más, yo fui a un sitio que se llama Lynn, y otro que está cerca de Lynn. Lawrence. Lawrence. Y había una muchacha que estaba en su casa, ¿en qué tú ves? Dice, yo vendo aquí sustancias prohibidas. ¿Y a quién? Dice, o los policías vienen a mi casa, yo no tengo que andar en la esquina. Ellos vienen, después que terminan, vestidos de civil, paran su carro, vienen y yo le vendo su carro. Ni hablamos siquiera. Entonces, lo que yo quiero es que tú me digas, yo estoy convencido de que la lucha contra el lavado, contra el narco, contra la evasión, contra las cosas que son tres, ¿verdad? Las que tienen más incidencia en el lavado, que es droga, la corrupción, corrupción de robo, evasión, y evasión de impuestos. Ese dinero, casi nunca se va a una caja de zapatos, sino que se invierte en obras. Por ejemplo, la capital nuestra, preciosa que está con todos esos rascaciertos, una sociedad que parece Nueva York de los años 50. Sí. Y yo pregunto, ¿qué por ciento de la economía? No es lo que uno quiere, no es lo que queremos. Lo que queremos es que se paguen impuestos y que el Estado lo invierta bien, que no se lo roben. Claro. De la economía se está dedicando o se debe a operaciones ilegales. ¿Por qué? Porque eso ha llevado acá a que el Congreso, el juego, la corrupción, las evasiones, y sobre todo los que tienen exenciones, tienen representantes. ¿Qué por ciento de nuestra economía se puede lesionar si, como me dijo el hombre de Alto Manhattan, se aprietan las cosas, se reducen algo o eso no afecta en nada? Mire, doctor. No tengas miedo de decirme. No, no, no. No, mire, doctor. Lo primero es que nosotros en la República Dominicana no se ha hecho un análisis. Eso no se ha estudiado. Aún. No que no se ha estudiado, no se ha llegado a una conclusión de análisis del monto que se supone que llega a la economía formal procedente de lavado, de dinero ilícito. Vamos a llamarle así, no vamos a decir lavado, sino dinero ilícito. Como usted dice, y apunta, que proviene del narcotráfico, de la corrupción, de juegos ilícitos, lo que usted quiera, todo lo que es ilícito. Sin embargo, ciertamente, usted ve el progreso de mucha gente, de muchas áreas, de muchas empresas que pareciera no tiene justificación. Y, como usted decía, también decía Germania que la ley 155.17, la ley de lavado de activos, como que le da mucha prerrogativa al Ministerio Público para hacer muchas cosas. Y por eso vemos estos casos que están en la justicia, perdón, en la justicia no, en el Ministerio Público, como el caso Larva y otros más, donde se agrega un grupo de familias indicando riquezas que no pueden justificar de diferentes sectores. Yo creo que, como usted dice, por ejemplo, entidades que se aprueban por organismos importantes y que después se supone que deben vigilarlo. Mire, doctor, en el tema de los procesos antilavados, vuelvo y reitero, el sector más controlado o más avanzado es el sector financiero en la República Dominicana. Y usted dirá, bueno, pero parece que hay dinero que entra al sector financiero y no se dan cuenta que viene de un sector de lavado. Pero mire, doctor, hay lo que se llama, y lo conocen los que son técnicos, se llaman ROS. el sector financiero es aquel que ya se logró que lo que ocurrió en principio cuando las 2.000 financieras de personas que traían dinero raro y se ponían a prestarlo, tenían un Mercedes, una secretaria, un local y 20 o 30 millones prestándolo diferente. Eso, en un momento dado, desapareció totalmente y los bancos se quedaron con su función. Ahora, el banco comercial y las financieras que están autorizadas lograron vencer esa tendencia y se puede decir que es de los sectores más sanos que hay aquí. Sí, es de los sectores más sanos. En cuanto a aquello que usted dice de conoce a tu cliente. Claro que sí. Es de los sectores más sanos y no es que la banca ha eliminado el sector de la informalidad del préstamo, por ejemplo, pero sí ha minimizado significativamente. Lo que pasa es que usted puede prestar, doctor, usted puede tener un dinero suyo y prestarlo hacia adelante y eso no es ilegal aunque usted no sea una entidad reconocida por la superintendencia de bancos o la junta monetaria. Y todavía tú puedes ir donde un abogado y tú prestarme un dinero a un interés que sea legal sin tener que hay una institución financiera. si ese dinero es suyo de su patrimonio, si usted lo que hace es que usted capta dinero a un tercero. no, usted estaba en una empresa y esa empresa lo liquidó y le entregó tres millones de pesos. ¿Y usted quiere prestarlo? Usted viene donde a mí y me dice, mira, el banco me está dando muy poco porque me está dando un 4% al año, un 5%. Yo quiero prestarlo y yo te voy a dar el 12% al año y hacemos un acto y ponemos una garantía y eso no está prohibido por la ley. No está prohibido por la ley. Podemos hablar de usura en caso de que sea muy alto el interés. Pero por eso es que antes, ¿tú te acuerdas? Que si no se podía prestar a más del 2%. Claro que sí, antes estaba así. Antes estaba así. Ahora es oferta de mercado. Sí. Lo ilegal es, en ese caso, es que usted reciba dinero de Carlos que se lo da a usted. Mire, doctor Jacín, tenga ese dinero y paga el mismo interés a mí. Y entonces usted le paga a Carlos un 7%. Y entonces coja y me presta a mí de ese mismo dinero y me cobre a mí un 12%. Ya eso se llama intermediación financiera. Y eso es lo que está prohibido. Porque usted no es una entidad autorizada para hacer eso. Eso no lo puede hacer. Ahora, volviendo al sistema a lo que hablábamos originalmente, doctor, les decía palabras ROS, que son reportes de operaciones sospechosas. Las entidades, los sujetos obligados, son las entidades financieras y algunas no financieras, están obligados, y son, así es la palabra, sujetos obligados por la ley, están obligados a reportar operaciones sospechosas. ¿Y qué es una operación sospechosa? Bueno, son aquellas en las cuales el individuo dueño del dinero no ha aportado debidamente una justificación del origen de esos fondos. Sí, pero ahí está el problema. usted me presta a mí su pensión, el dinero producto de su liquidación, pero usted puso ese dinero en el banco y cuando usted fue al banco, en el banco le preguntaron, licenciado, ¿dónde vienen de dónde vienen esos tres millones? Entonces, mira, mi liquidación, ah, muy bien, deposítelo. Entonces, me lo presta, pero usted me da un cheque y me da un cheque de ese banco y de esa suma. Sí. En ese momento, ya ese dinero no tiene el banco que investigarlo porque ya tiene el origen. Ese dinero. Ese, estamos hablando de ese dinero. Ahora, yo voy ahora mismo a La Vega y voy a una financiera y pido un préstamo en La Vega y me dicen, sí, yo te veo en televisión, pero tiene que traerme una garantía y nosotros prestamos al interés legal. Ok. Me dan un cheque de un banco. Yo tengo que averiguar o ya supongo que el banco averiguó el origen de ese dinero. Mire, doctor, las responsabilidades no se delegan. Aunque el banco haya hecho su debida diligencia con eso, usted debe hacer la propia con ese cheque que le dan entregar. Me dio un cheque del banco. Del banco de reserva. Muy bien, muy bien, pero usted tiene que hacer su debida diligencia sobre la persona que usted está haciendo la operación. O sea, eso también es conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su empleado. Sí, sí, su proveedor también. Claro, y su empleado también. Porque hay un proveedor, por ejemplo, yo tengo un electrodoméstico en la Duarte, mi tienda, bien puestos, que pago impuestos, y viene un tipo y me dice, te vendo 100 televisores. Sí. Y yo digo, ¿a cómo? A 25 mil pesos. Sí. pero esto valen a 30, dice sí, pero sin factura. No, ahí entra el tema, doctor, de que lo que decía Germania quizá de que los poderes adicionales que tiene el Ministerio Público cuando acusa a una gente. Vamos a suponer que usted recibió ese cheque de esa persona, que está bien, hola, pero esa persona está haciendo otras operaciones que no son transparentes o que no son lícitas y que no necesariamente están entrando por el banco. Entonces, cuando el Ministerio Público agarra a esa persona y comienza a averiguar todo lo que ha acontecido alrededor de esa persona, aparece un cheque pagado de una cuenta de ese señor a Julio Jacín. Y eso puede ser sujeto de una investigación. ¿Por qué? Porque posiblemente en algún momento, en algún momento, esa entidad financiera ha hecho un reporte de operaciones sospechosas sobre ese señor, ese tercero que usted está hablando y se mandó a la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana que es donde se hacen los reportes. Pero esos reportes duran un tiempo y a veces los sujetos obligados inclusive hasta se sienten mal diciendo, pero yo he hecho tantos reportes de operaciones sospechosas y no ha pasado nada. Pero hay una investigación en curso. Pero cuando el Ministerio Público actúa porque la Unidad de Análisis Financiero cuando concluye sus casos lo que hace es que los reporta al Ministerio Público indicando que sí ya pasó de una operación sospechosa a una irregularidad específica o una desviación o a un dinero ilícito envuelto en una operación. Todo el que está involucrado en eso de una forma u otra puede ser apresado. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Perdón, doctor, no lo dejaron concluso. Y ese es un caso, por ejemplo, como el caso Larva. ¿Qué tiene que hacer la gente involucrada en eso? Ahí hay muchas personas que son terceros de buena fe. ¿Y qué es un tercero de buena fe? Bueno, es aquel que sin darse cuenta de que había algo irregular participó en una operación sin saberlo. Por ejemplo, ahí hablan de grupos de familias, por ejemplo, en esta operación de ahora. Grupos de familias y grupos de empresas, es lo que se ha dicho en el periódico. Empresas constituidas, compañías locales, internacionales. Y ahí puede haber personas, socios de unas compañías que ni sabían que eran socios. Y te digo, ¿cómo es posible? Sí, es posible. No, lo que pasa es lo siguiente, licenciado, que es una pena que nosotros no hayamos metido en el caso Larva, porque el caso Larva necesita una extensión de tiempo, porque yo voy a una financiera y veo que la financiera está aprobada, ¿cómo se llama eso? ¿Autorizada? Está autorizada y se supone que esa financiera tiene un inspector o de la superintendencia o de algún sitio del Estado, del banco de central o de qué sé yo, si es una cosa de... ¿Hay una supervisión? alguna supervisión regular que fue donde yo dije cuando van a Inter que cómo es posible que los inspectores de la superintendencia ya hayan permitido llegar a 55 mil millones sin darse cuenta, porque usted puede como dice, aquí hay algo malo, ya hay 2 mil millones malpretados, mire, hay problemas, pero llegar a 55 tiene que haber complicidad o una cosa que usted dice, ceguera, voluntaria. Ceguera voluntaria, pero entonces, esa situación yo voy a una plaza, caramba, voy para Puerto Rico, necesito 500 dólares, voy al banco y me dice, ah, tenemos que llamar porque el banco Santa Cruz, qué sé yo, qué vaina, y tienen que llamar al banco central porque hoy no hay... y me meto en una financiera, en un centro comercial, yo quiero... ya esa financiera yo la conozco porque una vez me dieron unos dólares y fui, lo cambié, y me lo pagaba y dice afuera, cómo cambian, cómo ven, me lo cambiaron y voy ahora a comprarlo y como natural registra la operación, vino fulano, le vendimos esto, y yo, ahora, es justo que ahí por yo cambiar o por comprar o que me prestaron, que venga un detective, porque ahora resulta que hay detectives, hay gente que dice que Reinaldo no se suicidó, que el ELECY la mandaron a matar y entonces hacen todo, ustedes saben que la cosa es como yo quiera, y hay también detectives en el Estado, muchachos, tú estabas encargado del caso, ¿cómo se llama ese caso? Larva. Larva, entonces está jugando al detective, al detective economista, y viene, se mete ahí, coge todos los nombres, pero mira, Julito vino aquí, cambió, y después vino y compró, ah, pero es que él tiene relación con esta vaina, pero cuánto, y eso era clandestino, entonces el temor que hay, licenciado, es que ahí metan a todo el mundo en el mismo paquete, ¿cómo se, aparece el mecanismo en que usted puede diferenciar bien cuando es una operación, ¿cómo se llama? Sopechosa, de una normal. Lo primero es asegurarse, doctor, de saber si esa entidad está regulada. Lo primero, pero no, porque usted le ve un letrero ahí, no dice que está regulada, ¿eh? No, usted tiene que entrar a la página web de la Sopechosa. Ajá, yo no tengo en ninguna página, doctor, si yo veo en la carretera de Villameya una banca de apuestas, yo no voy a ir a la lotería averiguar si es legal, es la lotería que tiene que decirme y le hice rara. Sí, eso es verdad. Usted me está poniendo a mis funciones de supervisor. Eso es verdad, pero no, si ellos lo permitieron. Eso es verdad, pero una verdad relativa, lo que pasa es que usted sabe que hay un delito que puede estar envuelto en el medio de una operación que usted va a hacer y usted dice, ver acá, pero para yo evitarme un problema, déjame yo indagar que esta entidad está regulada, está regulada, y es fácil, doctor, está sencillo. cuando usted me dice, tengo que averiguar si la entidad está regulada y tengo que averiguar, conoce tu cliente, aunque el banco me lo dé con un cheque de banco. Así es, así es. Bueno, tiene que hacerlo otra cosa, otra cosa. Licenciado, hay leyes que se supone que se hacen, que las leyes tienen que beneficiar las mayorías. Siempre son para eso. Pero no la mayoría de intereses, sino la mayoría de personas, de ciudadanos. Y nosotros tenemos las AFP y las ARS. Correcto. Nada más contesten una cosa. Sí. La salud está mejor o peor que antes. Está mejor. Hay más cobertura. Está mejor. Ahora, las pensiones están mejor o peor que antes. Estaban mejor, pero como hay unos fondos que pueden resolver los problemas, se ha puesto en discusión de que sería bueno que ellos le dejen una parte de su dinero a que el usuario pueda desempeñarse. Pero se puede parar ahí. ¿Perdón? Se puede parar ahí. Primero, dijo, la salud está mejor. Perfectamente recuerdo. Dijo la pensión. Bueno, yo le dijo, la pensión estaba mejor antes. ¿Mejor antes de qué, doctor? Que no tenía nadie en pensión. no estaba mejor. Entonces. No estaba mejor. No, no estaba mejor. Está mejor ahora. Exacto, no había pensión. No, no había nada. Entonces, resulta que yo no he podido, te lo confieso, porque a veces preguntamos cosas que sabemos. Sí, sí. Te confieso que no sé si, no estoy seguro si esas instituciones como ARS, AFP y ARL fueron creadas para el bienestar de la mayoría o para que alguien pueda acumular y usar ese dinero. Mire, doctor, acuérdese que yo siempre tengo que decir que yo soy pro el sistema de seguridad social. Primero, para que, estemos hablando de objetividad, pero no imparcialidad. Yo soy pro el sistema de seguridad social. y dejo decirle que las entidades se hicieron para favorecer al sistema y a los contribuyentes. No mucha gente lo cree, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que han hecho las ARS y la AFP? Sustituir al Estado en un momento determinado. Al Estado, doctor, es una entidad, o sea, el sistema de seguridad social es privado, no es público, es privado. O sea, los fondos que se manejan en la seguridad social no los maneja el Estado. aunque el Estado tiene dos entidades dentro de ese conglomerado privado, el Estado que es público tiene la ARS Senasa que es para salud y AFP Reservas que necesariamente no es pública porque el Reserva es una entidad de derecho privado pero la principal acionista es el Estado Dominicano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué cambiamos? ¿Qué teníamos? Sistema de reparto versus un sistema de capitalización individual. CCI El sistema de reparto todavía existe y es la ley 379-81 que es la pensión de la gente que trabaja en el Estado Dominicano que ha existido del 81 y la gente recibe su pensión por ahí. Los que están en el Estado los que estaban en el Estado tienen ese beneficio los demás entran al sistema de la AFP. La gente dice bueno, pero yo quiero mejor un sistema de reparto porque para qué poner a alguien a administrarme mis recursos para que gane dinero de los míos y al final de cuentas me van a dar un porcentaje de reemplazo que dedique un 30 o un 25 que no sé cuándo. Doctor, la pensión del Estado esa que dicen la 39-81 tiene un cápita que claro que la gente dice mejor me gusta esa. Usted se puede pensionar doctor, usted tiene tantos años de edad y tantos años trabajando en el Estado hasta con un 80% de su salario. Hasta con un 80% de su salario. Usted dice bueno, pero entonces ¿ese es mejor que la otra? Sí, es mejor que la otra hasta que no vean el punto y coma. Después que dice eso punto y coma es siempre y cuando que uno pase de 8 salarios mínimos. Entonces, si usted gana 200 mil pesos en el Estado o en el sector privado si fuera con la 371-81 usted no va a recibir más de 8 salarios mínimos que estamos hablando de 50 mil y pico de pesos. Con la ley de capacitación individual lo que se ha hecho es que han establecido unas AFP que son administradoras de fondos de pensiones que tienen la capacidad para coger el dinero o sea, después lo dispersa la Fiscalía de Seguridad Social lo cogen y lo invierten donde mejor interés produzca. ¿Para qué? Para garantizarle a usted que usted va a tener una cuenta suya donde usted aporta mensual donde el patrón suyo aporta y donde lo interés de que produce eso que aproximadamente es el 50% va a ser su pensión al final de año. Al final de su vida laboral. Tú me acabas de probar y de demostrar que los usuarios son los que menos conocen el sistema. Así es. Y que ellos se olvidaron de edificar al usuario. Totalmente. Porque si si eso que usted dice ellos lo conocieran no estuvieran reclamando los que están reclamando. Y tampoco los legisladores que tampoco lo conocen. Nadie. Porque los legisladores son especiales en no leer nada. Así es. Si no es el que va y... Digo, una mayoría. Yo presencié en el año 2003 una funcionaria de segundo nivel que me dijo este banco está fallando porque no está participando en la discusión de la ley de pensiones que si nosotros nos creamos una AFP nosotros pudiéramos hacer un negocio adicional. Igual que aquí se quedó pendiente el asunto de las cooperativas y de las asociaciones de ahorros y préstamos. Eso está pendiente. Esto no sé qué es. Pero lo que yo quiero es culminar con esto porque así se puede tener una idea clara de si las cosas andan bien. Porque si el Banco Central y la Superintendencia fueron los responsables frente a los... el gobierno frente a los depositantes de los bancos quebrados fueron responsables tuvieron que crear una comisión liquidadora y responder y decir hasta aquí vamos nosotros a cubrir y hasta allí no vamos a cubrir. ¿Por qué si ellos tuvieron que salir? Porque realmente ellos autorizaron esas instituciones y la dejaron endeudarse y crear todos los problemas más allá de lo que debieron hacerles. porque cuando se cerraron esos bancos si el Estado era el responsable porque esos bancos no pasaron a mano del del Banco del Estado o del Banco Central como con los ahorros con los pagos de los intereses. Ahora mismo el Banco Central creó una ventanilla para pagar para captar recursos y pagar un interés justo y me dicen porque el Banco de Reservas no estaba capacitado para asumir todo eso. Ah, pero el Banco del Progreso que era chiquito sí podía adquirir un barco grande porque lo aprobaron una Junta Monetaria interesada. Vamos a ver. Y la otra y la otra es ahora ahora ¿por qué los fondos de pensiones de un principio no lo administró el Estado? Ok. Ok. Primero por parte las autoridades monetarias autorizan la constitución de un banco de un banco la apertura de un banco múltiple o lo que fuere y lo que se llamaba antes financiera que ya son otra modalidad para que usted lo haga bien doctor hay una ley hay un reglamento y usted tiene que trabajar con eso eso no ocurre en República Dominicana doctor el fraude ocurre en cualquier sitio el fraude ocurre en cualquier sitio y frente al fraude los elementos de de supervisión a veces no son lo suficientemente quizás posible para detectarlo o el fraude está también hecho que es muy difícil encontrarlo recordemos que ese banco grande que usted dice que estaba que era grande lo estaba comprando un chiquito ahí fue que se determinó que el banco no era tan chiquito que el banco que estaban vendiendo era un banco que tenía otro banco o sea si había un banco subterráneo no vamos a ponerle el nombre completo banco paralelo un banco paralelo bien entonces eso no estaba en la regulación del banco y ellos no se dieron cuenta no se dieron cuenta pero que pasa ahí va dentro lo que digo la regulación usted va al banco a revisar lo que tú me estás reportando usted tiene auditores externos tiene auditores internos y tiene reguladores y digo quizás la operación estaba tan bien hecha porque acuérdese doctor que las cosas mal hechas se hacen bien hechas si usted una cosa mal hecha se hace bien hecha pensando en qué en ver hasta qué punto esos supervisores no lo van a poder ver pasa los sistemas Ponzi han ocurrido en muchísimos años en muchísimos tiempos pero no era posible que el Estado adquiera esos bancos no no eso ya eso era una decisión política ya eso era había que sentarse en la mesa y no es lo justo si el Estado era el responsable que sea el Estado el que asuma los activos pero la justeza o no doctor la determina la decisión política que tomaron lo que estaba sentado en la mesa ahí y fue buena o mala yo creo que no hay que varolarla yo creo que hay que ver tenemos que irnos de nuevo al 2003 y ver por qué decidieron el Banco Central con Hipólito Mejía y su gente ok una cosa que a usted no le gusta que le echen agua fría a una cosa caliente vamos a dejar esto y pásenme entonces porque el Estado no es el depositario de los fondos de pensiones está bien pero al final de cuentas yo pienso y que Senasa sea la ARS única pero voy un poquito atrás para no dejarlo en el aire doctor yo pienso que el gobierno si hubiese tomado la decisión de que el Banco Reserva asumiera quizás quizás el daño hubiese sido menor a la economía quizás pero había que estar en el momento y no lo critico ok por qué el sistema no el gobierno no es responsable porque los gobiernos han fracasado siempre en ese tema de pensiones doctor los fondos los fondos los fondos de pensiones de reparto lo que le generan al gobierno es un déficit ¿por qué? porque los gobiernos usan los recursos de las pensiones lo usan siempre y cuando usted va a pensionarse bueno lo que hay que hacer es coger del acto corriente y pagar esa pensión y si no emiten moneda y se acabó bueno pero emitir moneda también implica también aumento de déficit o sea tan sencillo como eso las AFP bueno usted dice bueno pero las AFP están invirtiendo los recursos en el banco central en la en la finanza hacienda lo que sea y en el mismo estado el estado al final es el garante solidario de las pensiones al final las AFP doctor están regulando y están ganando un dinero por esa intermediación que la gente lo que hace es que mire el monto total hay mucha mentira de eso el problema es que usted me acaba de demostrar que yo me equivoqué trayendo esos dos temas no, no, no porque esos temas se quedaron inconclusos ah, bueno es otra cosa se quedaron inconclusos usted no expuso ni del 50% de lo que quisiera decir para que el público entienda totalmente el tema y la otra pero lo podemos retomar como usted quiera bueno lo retomamos porque lo retomamos ya con una agenda más estrecha exacto así brevito un banco puede incurrir en un paralelismo temporal en lo que badea una situación de una inversión de un dinero que necesita para capitalizarse o en lo que podría darse ese caso también mira, mira en el momento que ocurrió eso aquí comenzaron la gente a entender lo que era la palabra los offshore ajá ¿te acuerdas? en ese momento que habían operaciones que la gente hacía que iba a un banco físico y le daban un certificado y ni siquiera miraba lo que decía el certificado y el banco decía que yo quede tal trosh y eso era una operación offshore donde el banco se supone que estaba haciendo una operación mandándola fuera de una jurisdicción que aunque la jurisdicción estuviese fuera estaba en una gaveta lo que pasa Carlos que va más con la respuesta que tú pides y el licenciado te la puede dar es que yo creo yo creo que la banca es decir tomar dinero del público guardarlo cuidarlo y garantizarlo los seguros asegurarte una instalación asegurarte tu vida recibir y garantizarte el retorno cuando lo necesitas y el correo es decir el correo esas son tres instituciones que a juicio mío deberían de estar 100% en manos del Estado y entonces el Estado cedió eso al sector privado dice no yo te voy tú vas a ser banco pero tú vas a estar regulado por mí tú vas a ser seguro pero tú vas a tener una superintendencia tú vas a ser salud pero tú vas a ser yo voy a ser tú me vas a ser una superintendencia porque el Estado no puede ser por la sensibilidad no el Estado cuando creció el mundo entonces los ingleses se inventaron el ir cediendo áreas de poder pero bajo una supervisión estricta para que no haya gusto pero la regulación existe y no hay otra regulación sí pero son regulaciones que a veces no te leen la ley en el congreso y otras veces pero le digo doctor le puedo decir de nuevo doctor que el fraude siempre existe en Estados Unidos por ejemplo perdónenme Enron ¿te acuerdas? Enron no es Misanerro no es Misanerro Enron cometió un delito de fraude del Estado financiero porque había una regulación propia de la firma de contadores públicos no estaban autorreguladas sino autorreguladas ¿y qué pasó? se fue al carajo Arthur Andersen la firma más grande del mundo bien se puede tratar en un minuto queremos dar una noticia con respecto a ese tema Japón hoy publica Japón la prensa japonesa despliega la información de que Japón Estados Unidos y China no firmaron el famoso acuerdo que los obligaba a prometer desmontar el carbón en un tiempo señalado 2030 ellos no lo firmaron y además 27 países grandes no lo hicieron lo digo porque ese es un objetivo de un partido político Catalina es un objetivo de un partido político que tiene como destino el demostrar que en República Dominicana hay un político que tomó esa decisión de construir ese proyecto usaron todos los argumentos carbón contaminación cenizas financiamiento con desconocimiento de la comisión que lo señaló el que se compró en Estados Unidos los insumos lo ignoraron todo pero hay que meter preso a Danilo y a su combo señores República Dominicana no es un narcoestado pero se parece mucho a eso y no es ahora muchos acontecimientos en todos los gobiernos desde los años 70 en que se hicieron operaciones conocidas con narcotraficantes y todos los gobiernos desde el último de los 12 años no estoy hablando del de los 10 desde los 12 años con uno de los cárteles colombianos que llegó aquí hasta exhibirse en la feria ganadera en equitación y en darle apoyo a un cubano que dirigía la flota pesquera la flota pesquera de Cuba que luego se exilió y que Estados Unidos lo utilizó para sacar los marielitos de Cuba de apellido de apellido no batón en los años ese fue el primer caso que no se dio mucho a publicar porque la gente no sabía de qué se hablaba después que por eso Balaguer con el cártel que no era el de el de hay Dios el famoso Florian de Cali de Meteño uno de los dos cárteles de Sinaloa no no el de México uno de los dos cárteles colombianos y el de Novatón con Balaguer con Leónel usar fondos que le dieron problemas después y Arturo del Tiempo todas operaciones que fueron a instancias de Estados Unidos y de España no iniciativa del gobierno porque lo de Quirino comenzó ahí Leónel lo hizo cabo pero quien lo hizo oficial fue Hipólito entonces Luis Horacio Cano todo el mundo sabe que Hipólito agarró a Edmón y a Tito Hernández y no lo entregó no lo entregó y no lo entregó tuvo que mandar tropa a Irak para poder resolver ese problema después Peña señores Peña alguien le buscó en su campaña en su campaña de 94 y 96 un señor que dirigió la parte de señalización de la campaña uno de los más grandes narcotraficantes que había que era ese el que dirigió esa parte Leónel cuando vino los dreams los dreams Danilo con César y Luis con la vega y con las donaciones de después de manera nosotros publicamos en la nación cheque de los tres partidos que dio Luis Horacio Cano y además las relaciones de ministerios públicos y de jueces que recibieron préstamos de narcotraficantes no es un secreto de manera que aquí nadie puede tirar la primera piedra ni empezar a señalar que no sea una justicia que se pueda demostrar que está químicamente pura pero que empiecen a fuñir gente que no deben hacerlo yo entiendo que es así el narco el lavado evasores instituciones financieras personas negocios casi todo el mundo de una forma u otra tuvo relaciones aquí ex izquierdistas siguieron financiando instituciones de izquierda hasta la izquierda recibió ayuda de esas instituciones vamos a una pausa que nos reunimos de los a la derecha a la derecha la derecha para la derecha